Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano